En el World Trade Center se acaba. El evento morero más grande de América Latina, con más de 10.000 metros cuadrados. Compra directo a los mejores 100 fabricantes con descuentos impresionantes. Solo hoy puedes ir a la Expo en México, disfrutar de los mismos precios en tu tienda de Europa más cercana. Aprovecha hasta 18 meses con tarjetas participantes, sistema de apartado, pago de contado. Te esperamos en el World Trade Center o aquí en cualquiera de nuestras tiendas en Puebla. De Europa y Puebla. Hoy, último día, precios de Expo. ¡Se acabó la pintura! Papá, ahorita en Comex la pintura es gratis. Nada se queda sin pintar con Regalón Regalitro. Cubeta Regala Galón y Galón Regalalitro. Aprovecha los tres o seis meses sin intereses. Además de compra en línea con envío a domicilio gratis. Válido el 24 de abril del 2022. Consulta bases en tienda. En Oxxo encuentras la mejor variedad y promociones para todas tus reuniones. De lunes a jueves, 20% de descuento en variedad de vinos y licores de 200 mililitros. Además, Chicharrón Beach variedad de 120 gramos, 2 por 69,90. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 27 de abril. El abuso en el consumo de productos de alta baja graduación es nocivo para la salud. Enchúlame el negocio de proveedora de abarrotes Rivera. Compra, juega y gana. La renovación de la fachada de tu negocio. Además de un refrigerador, una rebanadora y una báscula. Visita tu mostrador en la central de Abastos. Vigencia el 28 de mayo. Nestlé y Verde Valle. Te invitan. Verel, la pintura más confiable, tiene una gran promoción. Aprovecha y llévate pintura gratis. Descubre los productos participantes en promoción. Consulta la mecánica y vigencia en Facebook, Instagram o en tu tienda Verel. Pinta con confianza, pinta con Verel. Aplican restricciones. En farmacias, farmatodos. Sonrisas y descuentos a lo grande. Si no verás, se condizan polletas orales, dos por doscientos noventa y nueve pesos. Electrolit pediátrico de quinientos y trescientos mililitros a solo dieciocho pesos cada uno. Consulte a su médico. Vigencia el treinta de abril. Farmacéutico de confianza. En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas. Shampoo Head & Shoulders de seiscientos cincuenta mililitros a sesenta y cuatro noventa y con sesenta y cinco puntos a cuarenta y uno cincuenta. Variedad de detergentes uno, dos, tres, de novecientos gramos a veintitrés pesos y con treinta y cinco puntos a solo diez noventa. Al veintidós de abril. Fortaleza es caer y levantarse, llegar muy alto, tener las agallas y la tenacidad para convertir los sueños en realidad. En Cementos Fortaleza, reconocemos y entendemos las necesidades de la construcción. Sabemos que cada mano es la fortaleza de la obra. De esto estamos hechos. Cementos Fortaleza. Escucha, como que ya hace hambre, ¿no? ¿Qué se te antoja comer hoy? Ven a Granjas RIC y lleva todo lo que necesitas para la comida. Arrachera Marinada Frontera, el paquete de cuatrocientos ochenta gramos, ciento cuarenta y nueve noventa. Pechuga de pollo con hueso, ochenta y cuatro noventa el kilo. Lleva calidad y precio. Lleva lo mejor a tu mesa. Granjas RIC. En Chedragui estamos contigo. Este martimiercoles de Chedragui. Tomates a la DED, nueve cincuenta kilos. Todas las uvas a granel, cuarenta y cuatro noventa kilos. Y aguacate jasen maya, treinta y nueve noventa pieza. Vigencia, diecinueve y veinte de abril. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos. Este es el momento de actualizarte con DEL. Ve a Coppel o entra a coppel.com y conoce las laptops Inspiron de DEL con Intel Pentium o Intel Core i3. Aprovecha que tienen Office 365 preinstalado y el gran desempeño de Windows 11. Haz tuyos estos increíbles equipos que DEL y Coppel tienen para ti. Mejora tu vida, Coppel. ¿Necesitas dinero? Cash America es la solución. Obtien grandiosos préstamos de manera rápida y sencilla por joyería de oro y plata. Celulares, televisores, herramientas, computadoras, motocicletas, línea blanca y muchos artículos más. Te esperamos en calle Cinco Norte, número cinco, colonia centro, aquí en Puebla. Cash America, tu casa de empeño. Ven y vive el palenque de la Feria Puebla dos mil veintidós. Se presenta este miércoles once de mayo, Eden Muñoz. No existe fórmula. Venta de boletos en www.accesstickets.com.mx. Centro Expositor y Plaza Mazorí. El programa viral de la radio en Puebla. ¿Qué? 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 No puedo argumentar nada ante esa lógica. El cachorro y su banda. Y algo que este joven no haga bien. El cachorro y su banda. Por la grupera. Buenos días, cachorro. Tengo una madrina. Sí. Que está embalsada. ¿Querés que sea niña o niño? Yo ver niño. Cachorro, cachorro. ¿Tú crees que se merezcan que les invite yo el jugo a mis lavadores por lavarme la camioneta? Sí. Sí merecerse. Avisarme para que caiga yo también. Cachorro, cachorro. ¿Crees que mi esposa le preste su Xbox a mis hijos? No. Quiero que yo no los veo por ningún lugar. Los que nos dijeron.